Ahora señor Pacheco, ni a nadie. Me estoy poniendo a derecho, o sea, a decirle a la fiscal Marita Barrato, a la fiscal de la yo y al equipo especial que Beder Camacho va a estar presente en los momentos y en la fecha y en el momento que me cite. Beder Camacho, el subsecretario general del despacho presidencial, el mismo que reemplazó en sus funciones al ahora entregado Bruno Pacheco, fue quien facilitó la fuga de este último hace tres meses por indicaciones del presidente de la república Pedro Castillo. Así lo indicó Pacheco ante el equipo especial que dirige la fiscal Marita Barreto, según fuentes del comercio. El hombre de confianza de Pedro Castillo acudió hasta la sede del Ministerio Público y afirmó ante los medios de comunicación no ser ningún funcionario en la sombra. No estoy metido en ningún acto de corrupción, en ninguno, no hay una persona que me va a decir a mí que yo le he dado un sol o he hecho un negociado con Beder Camacho. No soy ningún trabajador en la sombra, funcionario en la sombra. Yo soy subsecretario general desde el 26 de noviembre. Del 26 de noviembre a la fecha no hay ningún acto de corrupción que se esté investigando. Según el comercio, el también abogado y funcionario del Estado desde el año 2014, se habría acercado a Bruno Pacheco el pasado 12 de enero, tras ser citado, este último, a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Camacho habría gestionado una llamada entre el exsecretario de Palacio y el mandatario, en la que el presidente le habría indicado a Bruno Pacheco que su hombre de confianza lo llevaría a una vivienda en Guaral, donde estuvo por unos meses antes de cambiar de ubicación. Es tanta la cercanía entre el presidente Castillo y Beder Camacho, que según denunció hace una semana el ahora exministro del Interior, Mariano González, el mandatario le quiso imponer a Camacho como viceministro de su cartera. Cuando el señor Mariano González me dice a mí, porque nos conocemos muchos años, me dice, oye, necesito que me alcances tu CV, yo le hago llegar mi CV, y de ahí él le dice... Que se cierre ese congreso. Y le dice al presidente que no tenía el herpestiz y que no debería ser. Nadie lo ha obligado, él mismo ha dicho que no había la obligación. Yo soy un profesional, igual que el señor Mariano González, y que vuelve mucho, que podemos asumir cualquier cargo. En marzo, la segunda Fiscalía Supra Provincial Corporativa Especializada abrió una investigación en contra de Beder Camacho por presunto delito de organización criminal, por el caso Gabinete en las Sombras, del que sería parte, tras las acusaciones del exfuncionario y secretario presidencial, Carlos Jaico.